Música Esta de los solares es un gran poder de hoy, no me joven, y asistente específico del Consejo de Humanidades, doctora Fisconviguel, señora presidenta, la doctora del Consejo de Humanidades y Ecoptería de Cristina, la doctora del Consejo de Humanidades y Ecoptería de Cristina, la doctora del Consejo de Humanidades y Ecoptería de Cristina, señoras y señores, buenas noches, perdón, buenas tardes, y bienvenidas a este acto al que nos convoca el Consejo de Humanidades y Ecoptería, donde se dará a conocer el cárcel de nuestra próxima Semana Santa y se proclamará oficialmente a quien se convertirá en el pregonero de la Semana Santigreña de 2017. El año pasado me dirigí a todos vosotros, juntos para demás, hasta haber presentado mi emisión como vocal de relaciones con los medios de comunicación de la anterior Junta de Gobierno del Consejo de Humanidades. Lo hice por diversos motivos, pero entre ellos estaba el que necesitaba descojarme de compromisos y obligaciones. Con el desmenido de los meses, en el mes de junio, se convocan elecciones a la presidencia del Consejo de Humanidades. Para tal fin, se presentan dos candidatos, ambos con los avales necesarios para poder ocupar tal cargo. En un primer pleno de hermanos mayores, para elegir el presidente, y tras dos votaciones, se produce un empate entre los dos. Ante esto, y tal como dicta los estatutos del Consejo, se comproclama presidente a aquel que vaya. El otro candidato eleva una consulta a los vizpados de vuelo, y una vez resuelta, este organismo nombra por decreto a quien había sido proclamado en el pleno de hermanos mayores, pues todo se había hecho en la más estricta fidelidad a los estatutos. Pero mira por donde, el candidato proclamado como presidente decide retirarse y no llega a tomar posesión del cargo. Ello conlleva que haya que convocar de nuevo elecciones a presidente de la Junta de Gobierno del Consejo. Ya solamente conjura un candidato. Quien no es elegido por los hermanos mayores. Y es por eso que desde el día 1 de septiembre, por orden de los vizpados, devuelvan el Consejo de Irmandad de Saquera sin Junta de Gobierno y en manos de los hermanos mayores. Nuestro párroco y asistente eclesiástico es invitado a nombrar una gestora que diría a los vaivenes del Conocer, tras esta tormenta infructuosa para que vengan a este barco, que en su momento tanto trabajo costó echar a adelante. Dice el profeta Isaías que muchos son nuestros proyectos y designios, que muchas veces nuestros proyectos y designios no siempre coinciden con los del Señor. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes. Dice el Señor. Isaías después de mi tiempo. O lo que es lo mismo. Los designios del Señor son inefordados. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo, y me había ido, por no tener obligaciones y compromisos que me reemplazan, que estasen. Tiempo a minorar a sueldo, fui una de las personas elegidas, junto a la Presidenta y el Rezorero, de Pamar y Serrano, de Javier Sargada, efectivamente, por don Francisco Miguel Valenciabal, para que formásemos una gestora que, tras un trinco pronunciado y una reforma del Instituto, convocásemos elecciones a Junta de Gobierno. Y así lo hicimos, con su vele clásico, el de nuestro sitio de Eclesiástico, y nombrados por él. Se legó a Obispado la que había de ser la gestora que componemos los ya nombrados, a Manuel Apagos, Manuel Montales, Pilar Quesada, Paco Palma y Matilde Pérez. He querido comenzar este acto con toda esta caída, porque creo debíamos explicar qué es lo que ha sucedido para que haya habido que nombrar una junta gestora del Consejo. Si ustedes oyen otra versión sobre esto, les puedo asegurar que no es cierto. Aquí no han habido teorías conspiratorias ni traiciones de ningún tipo. Eso solamente se les puede ocurrir a una mente reclusada y perversa. La verdad sobre lo ocurrido se lo acabo de notar anteriormente. Desde la fecha de la firma del decreto, 12 de septiembre, nombrando esta junta gestora hasta hoy, se han ido suscribiendo todos los actos que ordinariamente organizan el Consejo. Organización y celebración de todos los actos relacionados con la Virgen de Rosario, nuestra patrona, el torno a sus textividades, exposición con los trabajos que se ha dado a los 18 concursos de fotografía de Semana Santa. Por supuesto, la campaña de Navidad, donde la Cristina demostró una vez más que el solidario, pero solidario por letras no. Pues se lograron con crece todas las expectativas que se tenían, cubriendo las necesidades de más de 60 familias en esos fiestos señalados de Navidad. Al igual que sucedió con la campaña de Reyes, con la que se pudo hacer más felices en la noche marical de los Reyes Magos a todos los niños de esas 60 familias. Ni que decir quiénes, que también se ha elegido la fotografía que protagonizará nuestro cartel de la Semana Santa de este año 2017. Y así, nos introducimos ya de lleno en lo que nos trae hoy aquí. Vamos a dar a conocer un intervento que está visualmente, por una parte, nuestra Semana Santa. El cartel de nuestra Semana Santa de 2017, al igual que años anteriores, ha sido elegido como un jurado nombrado a efecto por la lucha de Héctor, y que estuvo formado en este caso por don Esteban Pagá, don Manuel Cabón Contreras, doña Manuel Cazorga y doña Manuel Atoño. La elección y la elección de un cartel es algo generalizado en Andalucía, y no es otra cosa, en mi modesta opinión, que una materialización del sentimiento de pertenencia a una comunidad que tenemos la mayoría de quienes pertenecemos a alguna cosa al día. Sentimiento, que claro está, no se puede tocar ni goler, sino que se lleva adentro y se manifiesta en ellos, opiniones y actitudes, sea que es lo más agradable o desagradable que de todo hay en la viña del Señor. También tiene el cartel de la Semana Santa de la Función Venocimental, sentimental, más clásica. Recordad que la misma está al caer. Un buen cartel para la Semana de Pasión puede ser en sí mismo una magnífica obra de arte, ya sea fotográfica, como es el caso, o una pintura. A la vez una llamada a la asistencia respetuosa a los actos jurídicos y profesionales. Pero no debemos olvidar que es, como cualquier otro cartel, un anuncio. Y por ello debe incitar al acercamiento y despertar el interés del diandante. A pesar de todo esto, se trata de una cuestión estética y publicitaria más allá de lo que cada cual piensa cuando ve lo que sale de la entidad. Lo importante realmente es que llega la Semana Santa, en que recordamos dentro y fuera de los templos los hitos que marcaron la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Son días en que las hermandades lucen su mejor regalo y son objeto de la atención de la gente que actúa a las diferentes estaciones de penitencia. Es el momento en que juntas de gobierno, capataces y costaleros, camaristas y priostes, floristas, vestidores y músicos, quieren demostrar ante sus paisanos y visitantes los frutos del trabajo que con ilusión han realizado semanas o meses atrás. La edición de sus carteles de nuestra Semana Santa constituye una oportunidad de expresar una imagen positiva de sí mismo, mostrando a un tiempo sensaciones de belleza y el respeto por las imágenes sacadas. El cartel que se nos va a mostrar en unos minutos refleja todo eso que acabo de decir. Tomada la fotografía en una calle que hay niños a años se va haciendo más reciente en nuestra Semana Santa, en la calle Baja. Veremos a la portentosa imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte enmarcada en dicha calle y de fondo una luna que lucha por deshacerse de las inofortunas nubes que se dejaron ver en Marte Santo del año pasado. Su autoría viene avalada por los grandes fotográficos que Manuel Ruiz nos ofrece cada vez que os coge su cámara y se pasee por Icaquistina o recoge momentos de la vida diaria y efectiva de nuestra localidad. Manuel Ruiz, autor de la fotografía que veremos en el cartel, es, según los que lo conocen bien, yo aún no tengo tal papel, una persona generosa y entregada, con todo aquello en lo que se involucra. Tiene mucha sintonía con sus compañeros y amigos fotógrafos y aunque por motivos familiares debió abandonar la FIC, la asociación fotográfica de Icaquistina, nunca ha perdido el contacto y la relación con ellos y continuando con su oficción que la pasión, la fotografía. Manuel es la primera vez que presentó la foto a uno de los concursos que organiza el Consejo y no lo ha podido hacer de la mejor manera que consiguiendo que es una de sus grandes instantáneas protagonistas del cartel de la Semana Santa de este año. Seguro estoy que no va a ser la última vez que va a haber. Desde ahora, tenemos muchas más de sus obras en nuestra convocatoria. Y así, ya lo ha dicho, se siente encantado de que se le haya pedido fotografías suyas para que vayan incluidas las revistas de Semana Santa, al igual que el resto de los fotógrafos que desde años ha sido hacen. Manuel, señores y señores, no digan tomar el tiempo Vamos a conocer ya el cartel de la Semana Santa de 2017 Para ello, solicito a la señora alcaldesa y doctor del cartel Manuel Ruiz Suba que adaptamos a la decisión Gracias Ya conocemos el cartel, pero ahora queremos conocer qué piensa Soto sobre su amor Bueno, una cuestión de un mundo y bueno, voy a estar en el mundo Tampoco soy laboratorio, tampoco es que sea uno de mis puertes Para que no me conozcan, deciros que llevo por ejemplo en la Argentina unos 12-13 años Me casé por la isleña y bueno, pues al final nos vino para aquí a vivir Y ya incluso desde años antes yo hice 25 años Un compañero de trabajo me hablaba que había una semana santa que hiciera la huelva que nosotros vivíamos Y que era extraordinaria, más pequeñita, pero no por eso menos importante Y bueno, siempre me llamaban la atención los comentarios que me hacía de la seriedad De que en una semana santa unas imágenes preciosas que no pasaban detalles como que no se ha usado No voy a decir dónde, pero sí es cierto que yo lo veo y lo he visto en cantidad de lugares en cambio Y bueno, yo decía, bueno, algún día, domingo o no, domingo conozco esa semana santa que también me ha hablado De hecho el compañero sigue viviendo año tras año Pues bueno, pues al ya alcanzarme con la isleña y caminar el municipio de aquí, vivir aquí Pues lo pude vivir de primera mano Y la verdad que, bueno, realmente se quedaba corto Lo primero que me llamaba la atención fue la imaginaría que es increíble, ¿no? Y por supuesto hicimos, si vamos, cumplían todos los requisitos que me hicimos increíbles Entonces, pues, todo eso lo transmito yo o lo recibimos como que respeto, ¿no? O sea, el respeto que se iba a ir a la isleña por la semana santa es increíble Pues ahí, bueno, ponemos las personas que vivían aquí, no, como lo lleváis desde siempre, todavía Lo respiro ahí como ven el agua, no, no le dais el valor que donde fuera Que sí que lo ven mucho y nos llaman poder decirse a mitad de la atención Comentaros de eso, bueno, ya lo que me transmite esa seriedad es respeto Y que, bueno, una imagen mía represente a una semana santa tan importante como puedo dar fe que es Y, bueno, pues, la alegría, pues, inmensa, ¿no? Y, bueno, pues, muy contento y, bueno, yo espero que os guste todo el mundo en el cartel Lo he hecho en el máximo agrémento posible Y, bueno, siguiendo las indicaciones de muchos amigos Siempre andaban, poned, poned, poned en muchas cantidades Y, mira, preséntate, venga, intenta, venga, que es muy buena foto Y, bueno, pues, este año decidió, ¿no? No se ha podido estrenar de misma manera, como habéis dicho Y, bueno, pues, no me quiero ir a tratar más en el colectivo Y ya digo que la oratoria no es lo más, no me voy a decir nada Pero que os guste, y, bueno, pues, el resultado y nada Un saludo Aplausos 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 Buenas tardes, señor cura, señora alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal de nuestro Ayuntamiento, miembros de la Junta Gestora del Consejo de Hermandades de nuestra ciudad, hermanos mayores y hermanos de las distintas hermandades de la Iglesia de la Gloria de nuestro pueblo, familias, amigos, hermanos todos en el Señor. Lo primero que quiero decir es pedir disculpas, porque todos los que me conocéis sabéis que jamás he hecho algo como él, pero aquí estoy y los nervios me pueden traer. Cuando hace un par de semanas recibí una llamada de mi mamá, no sabía qué hacer, si no escucharla o colgarse el cerebro. Pero bueno, me imaginé para qué me llamaba, para pedirme que presentara al tribunero en este acto, pues por lo que se ve que conozco algo, ya que le firmé lo mayor. Y a que esté encantada, pues como veis, a pesar de mis miedos y de mis inseguridades, la oración y la persona se lo merecen. Y aquí estoy, para hablaros brevemente de una persona que necesita muy poca presentación, porque todos los que estáis aquí creo que lo conocéis bastante bien. Mi hermano Carmelo nace el 8 de junio de 1968, dentro de una familia humilde, formada por mis padres, Bella y Emilio. Es el mayor de tres hermanos, y al ser yo la más chica y la única niña, desde un hombre siempre pendiente de mí. Fue un niño muy estudiante, obediente, cariñoso y sencillo. Reflejo de lo que es hoy en día, un hombre trabajador, cariñoso, servicial y humilde. Podemos decir que mi hermano es un milenio interparcial, y os explico por qué digo esto. Fue bautizado aquí, en la parroquia de Ayvalcórez. Hizo su primera comunión en la antigua parroquia del Mar, ya que estudiaba en el Reina María Cristina. Contrae matrimonio con mi cuñada Pudín en la parroquia de los Dolores. ¿Entendéis? Pues que lo digo, ¿no? Lo dice el parroquia. Dicho matrimonio se celebra hace ya 18 años, y fruto de ese amor nace su única hija, la cual llamaría Rocío, nombre de su otra devoción maniana, Nuestra Señora y Nuestros Píos. Su pasión por la Semana Santa se le ve desde pequeña. Recuerdo de jugar a los tres en casa, haciendo paso por lo primero que encontrábamos, con muñecos, vestiendo de lazareno alguno de los tres, y cómo no, sonando marchas profesionales en el salicaté. Su amor por el gran poder y María Santísima de las Mercedes me la transmite a mí de mi boca. De hecho, todas mis familias pertenecemos a esta hermandad. Debo de reconocer que yo la he vivido siempre desde fuera, y él desde muy adentro. Tengo en mi mente, cada viernes tanto por la mañana, cuando llegaba a casa, con el cuello totalmente enroquecido, de cargar el paso de la Virgen toda la madrugada, y de traer en su mano flores que habían acompañado a la Virgen y al Señor del Gran Poder, para colocarlas en las fotos de mis abuelos, y desde hace más de 25 años, en las fotos de mi papá. Entra en la hermandad del Gran Poder hace ya 34 años. Desde entonces hasta ahora, ha formado parte de ella de distintas maneras, entre todo siendo costalero, miembro de la Junta, capaz de pasar el paso de la Virgen, y hoy en día es costalero de la Virgen y segundo teniente de hermano mayor. Durante todos estos años, la hermandad del Gran Poder ha vivido momentos buenos, malos y emotivos. Le he visto su cara de satisfacción cada día en el sábado, con la mañana, cuando al toque del himno hace su entrada a nuestra señora de las Mercedes, después de correr la calle en la cristina, orgulloso del trabajo bien hecho. También ha llorado de incoherencia, junto con sus compañeros, aquel año, cuando debido a la lluvia se decide que no se procesaba. Pero también le tocó vivir un poco de sufrimiento a él, por algunas injusticias que tuvo que vivir dentro de la hermandad del Gran Poder. Pero bueno, con la humildad que se cae a los periodistas, nunca la dejaste a ella. Uno de los momentos más emotivos que recuerdo fue el que vivimos en aquella Semana Santa del 2001, cuando se nombra Capatá de nos a nuestra madre del pato de la Virgen de las Mercedes. Tú eras el Capatá de la noche, y recuerdo aquel momento con mucha emoción. Su otra devoción, como ya he dicho antes, es esa blanca baloma, que tiene su altar en la marisma almonteña, y que año tras año espera la llegada de este rociero, que desde hace ya 23 años camina agarrado a sus impecados, y marca el ritmo de la carreta durante cuatro días a la ida y tres días a la vuelta. Haga frío, llueva, haya calor, nieve, duerme, como sea. Este peregrino, durante algunos años, era el único que caminaba detrás de este impecado, y en ningún momento dejaba caminar hasta la carreta de la señora Zora. Mañana hará un año que te subiste al Chantá, para pregonar al Señor del Gran Poder, para hablar y cesar al mismo tiempo, de él y de la Virgen de las Mercedes. Salieron de su boca, o mejor dicho, de su corazón, palabras que emocionaron a todos los que estábamos aquí acompañándote. Fue un pregón hecho desde lo más profundo de tu corazón, y conociéndote no se esperaba menos de ti. Espero que el próximo día, en abril, ese corazón se vuelva a abrir y escuchemos un pregón hecho con el alma. Bueno, al final creo que me quedé cediendo y yo no me quería ceder. Así que, solo me queda decir que para mí ha sido un orgullo poder decir estas grandes palabras sobre ti. Un buen hijo, un buen hermano, un buen marido y un buen padre. Amigo de sus amigos. Trabajador incondicional. Cofrade y sostillero con mayúsculas. Pregonero de la Semana Santa 2017, Carmeno Fernández Farré. Gracias. Gracias. Aprovechando que tenemos a Carmelo, el presidente Greta Farré. Ruego a la presidenta de la Junta de Gestión del Consejo a la que se dirija a todos y entreguen las géneros a nuestro recién proclamado pregónero. Tiene la palabra doña Petamáez Terramán Urbano. Yo me he ido. Señor párroco, señor alcaldesa, autoridades, queridos hermanos mayores, buenas noches. Bueno, la verdad es que posiblemente alguno de ustedes se estén preguntando qué ha ocurrido aquí. Yo también me lo pregunto. Pero bueno, solamente no voy a volver a recordar todo lo que ha dicho Ricardo, lo cual corroboro, sino que además, como persona creyente, creo que tantas veces dije que al final estoy aquí. Entonces, creo que no fue un afán mío de protagonismo ni de poder, sino que quizás se endureciera. Bueno, y aquí estoy. Aquí estoy de nuevo para servir a mis hermandades, porque hay que hacer estatutos. Y parece que cuando se trata de eso, Dios se acuerda de mí. Pues nada, aquí estamos para hacer esa función. Y evidentemente, eso y todas las que sean a beneficio de las hermandades como de la comunidad cristiana. No hay más. Por eso estoy hoy aquí. Y además, con la alegría de poder compartir, pues, este momento con un amigo, un gran amigo, que más que de esta chicotada, cojada, he compartido con él otros momentos de nuestra vocación, como es nuestra devoción rociera. Yo he visto caminar a Carmelo esos 23 años. He tenido el privilegio, además, de verlo siempre casi de primera fila. He estado pendiente de cómo va caminando. Este año he sufrido muchísimo con Carmelo y con todos los peregrinos que ellos. Pero me enseñaron que cuando se cree, se cree para las buenas y para las malas. Se cree. Cuando se tiene que en Dios, se tiene que en Dios y para las buenas y para las malas. Y cuando creemos y proclamamos y piropeamos a la Virgen, es para las buenas y para las malas. Aquí estamos para los que ellos nos mandan y tenemos que aceptarlo. Esa es nuestra condición de fe. O al menos, esa es mi condición de fe. Por ello, el estar aquí hoy compartiendo este momento con él, presentándole a Carmelo como pregonero de nuestra Semana Santa, que sé que va a dar un gran pregón, porque es un hombre de fe. Es un hombre que siente cada palabra que seguro ha ido escribiendo. Es un hombre que tiene mucha experiencia con traves, pero sobre todo tiene mucha experiencia de fe. Y el cristiano no puede solamente ir a decir qué bonito va el parso y qué bien lo lleva ese capatán y qué bien hace la chicotá y qué bonito no. Pregonar la Semana Santa es pregonar la pasión, la muerte y la resurrección. Y ese es el deber de cualquier cristiano. Él tiene este privilegio, este año, de hacerla de más mirando cada uno de nuestros titulares. Carmelo, ¿quién ha tenido esta experiencia? ¿Sabe de cuál ha sido tu caminar? Un caminar que seguro en algún momento has dicho a ti me quedo. Llamo al consejo y le perdono. No puedo con esto. Seguro que todos los que habéis pregonado alguna vez habéis tenido esa sensación. Sin embargo, cuando se lo ve, llega. Llega esa estiración. Y llega ese empujón. Vamos que sí llega. Que cuando te das cuenta dices, ¿ahí quedó? ¿Ahí fue? Pues sí. Enhorabuena, Carmelo. Enhorabuena porque estoy deseando que llegue este momento. Tengo muchas ganas de escucharlo. Porque, como digo, estoy convencida de que nos hacen sentir feliz a todos los titulares. Y presidir su prevo será todo un olor para mí. Por otro lado, quiero aprovechar el momento para agradecer al Ayuntamiento, porque lo voy a entrar a la mano. Bueno, pues entonces, quiero aprovechar al Ayuntamiento, a Antonio, a Paco, por patrocinar el cartel. Gracias porque sabemos las circunstancias que hay. Habéis hecho un esfuerzo, Paco. Habéis gestionado. Y aquí tenemos el cartel. Muchas gracias. Está claro que en breve se va a presentar también hasta el premonero del carnaval. Tenemos que pasar esta fiesta. Y, por tanto, después, pues ya repartiremos por toda nuestra localidad y ciudades cercanas a nuestro cartel para que anuncie nuestra semana sana. Así que, mientras, pues solamente lo vamos a poder disfrutar hoy aquí. Quiero también agradecer a Manuel por la foto. Una gran foto. Bueno, vamos, cada vez que la veo, me enamoro más. Creo que ha sido una instantánea que la hermandad de la Buena Muerte tiene que estar contentísima, porque, bueno, es todo un espectáculo de foto. Así que, enhorabuena también a la hermandad de la Buena Muerte. Y, por otro lado, quiero visitarles a todos, que seguro tendréis algún niño pequeño que no haya hecho la comunión, o algún niño que haya nacido en este último año, para que mañana a las dos y media lo lleven a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Y en esta fiesta de la Candelaria vamos a comenzar a hacer historias, porque estamos para respetar lo que tenemos, pero también para ir progresando. Y es una obligación, en cierta manera, la que tiene este consejo de hermandades, de seguir adelante con una devoción importante que es la de nuestra patrona. Y más concretamente, ahora, que se pone en marcha la pro-asociación de fieles parroquiales de Nuestra Señora de los Ángeles. Una asociación, o una pro-asociación, que en estos momentos se está gestando, y que ya se ha puesto a trabajar con el consejo de hermandades en esa devoción a la patrona. Y mañana celebraremos la carnelaria con ella. Así que le invitamos a todos a que lleguen a los niños, para que sean bendecidos y a la vez arropados por Nuestra Señora de los Ángeles. Y ya, pues, agradecerle al parro, que fue ese ángel que estuvo entre mi no y mi sí. Así que, gracias también por el apoyo que en todo momento nos da, y que, bueno, pues, es importante. Y ya, las tengo aquí, no se me pueden olvidar. Todo dependerá de lo que Dios quiera. Bueno, pues, un orgullo, como yo decía anteriormente, un honor. Y todo un placer hacer la entrega de esas pastas al trebonero de Nuestra Semana Santa, para que apoca desde ya el trebon, que el próximo 2 de abril, nos va a hacer disfrutar y va a abrir la semana más grande que tenemos en Isla Cristina y que tiene el cristiano. La Semana Santa. Aplausos. 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 presidenta de la gestora de nuestro consejo de hermandades, autoridades locales, hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de las distintas hermandades de Vila Cristina. Nunca pensé que estaría hoy aquí. Quiero agradecer a mi hermana, no me esperaba para nada, ha sido una sorpresa enorme. La bella y sentida orientación que me has hecho, muchas gracias. Y como bien recordaba ella en uno de tus párrafos, mañana se cumple un año que me puse delante de mi vecina imagen del Gran Poder para exaltarle y perconarle. Y quiero agradecer al consejo la gente de que este acto se haya hecho aquí, delante de él. Deciros que el momento de hablar del pregonero será que es mediante el próximo 2 de abril. Yo la verdad que puntualizo, porque no me gusta decir que el pregon está listo. El pregon lo tendré listo cuando lo reclame yo mediante el próximo domingo de Peña, porque hasta entonces puede estar subiendo a los que nos cambian. No me siento pregonero, no sé ningún erudito de la pluma, pero yo garantizo de que cada renglón, cada estrofa, cada verso, sale del corazón. Es un pregón, o adelanto, cofrade, pero que los auténticos protagonistas del pregón son Jesús y María. Mi amor a Jesús y mi amor a María. Y el cariño a todas las hermandades de la cristiana. Pero sobre todo, el amor a Jesús y el amor a María. Lo único que me gustaría, y me haría muchísima ilusión, es que el próximo día 2 de abril, cuando pregone, deje de ser el pregón de Gabelos Fernández, y me gustaría muchísimo de que todos vieran el pregón como el pregón de todos los cofrades de la cristiana. Y me gustaría agradecerles a todos los cofrades de la cristiana. Y me gustaría agradecerles todas las muestras de apoyo y las palabras de aliento que me han llegado desde que el pasado 26 de julio el anterior Consejo de Hermandades me nombró pregonero. Ha sido una multitud de felicitaciones, de palabras de ánimo. Como bien decía Pepa en su locución anterior, hay veces de que se va a liquidar bien. Yo he vivido personalmente esta experiencia. Deciros de que ha sido el hecho de estar viviendo el pregón una experiencia para mí enriquecedora, gratificante, muchas veces me he puesto de los nervios, porque mi trabajo estaba muy ocupado, y los días de acuerdo que tenía, y me sentaba y decía, voy a actuar. No había manera. Y cuando más guiado estaba, más trabajo tenía, tenía que volver a conciencia más, la carpetita más, porque en la pobreza de estos momentos, cuando el Cristo te habla, tiene que aprenderlo y anotando todo lo que te va diciendo. No me quiero extender más, y pues emplazo a el próximo 2 de abril, que os voy a contar mi amor a Jesús, mi experiencia en el 34 años vinculado al mundo de las hermandades, y lo que decía antes, espero y deseo que una vez que se pregone, todo el mundo acoja a este pepón como el pepón de Isla Cristina. Muchas gracias. La verdad que se lo estaba comentando a Carmelo, me gusta muchísimo, además, ese cielo ahí con esas nubes y esa luna me ha quedado maravilloso. Muchísimas gracias por haber hecho este cartel, una persona que no es isleña, pero que con lo que has dicho anteriormente, te considera ya parte de Isla Cristina. Bienvenido sea a esta ciudad. Y dicho esto, vos como no, felicitar a nueve pregoneros de la Semana Santa del 2017. Hablar de Carmelo, si para Belle, para mi primo a Belle, fue Pablo, para mí también. Carmelo Fernández Laneca, no es mi primo, es mi hermano. Hemos sido una familia, hemos vivido juntas, hemos crecido juntos y Belle no tenía tres hijos. Tenía tres, más él, que es otra hermana, cuando me incluyo, yo creo que era la mayor. Ser mayor, cuando nació Carmelo, yo había tenido mis brazos. Yo era una chasquería, un mejor de 14, 15 años, pero lo tuve en mis brazos. Igual que a Belle, igual que a mí, son como mi hermano. Por eso para mí es muy fácil. Su hermana lo ha descrito totalmente como es Carmelo. Carmelo es una persona sencilla, humilde, cariñosa, sencilla, como el seno de la familia donde nació, donde nació él, donde nació. La familia es muy humilde, pero muy sencilla y muy cariñosa. Un hombre que se ha creado en la fe, que la fe como él dice, de Dios y de la Virgen, del Señor y de la Virgen. Un hombre que ha sido buen hijo, ha sido y es buen marido y buen padre, buen amigo, amigo de los amigos, buen primo, y un hombre que ha estado a disposición de todo aquel que ha necesitado algo de Dios. Y sé que como es él, lo será siempre así, de sencillo, de así que me gusta. Y me gusta, Carmelo, que cuando llegue el día 12 abril, a los que de verdad te conocemos, no nos va a sorprender mucho su tiempo. Me gusta que la sorprego, he hecho desde la fe, de esa fe que tú has vivido desde hace muchísimos años, de esa vivencia tuya, tanto como hermano, como miembro de un equipo de gobierno, como los hielos, como caminantes, y esa fe la que te base a ti, que cuando te clima con esa fuma, te va a ir llegando todo lo que tienes que llegarte para que el día no estén hace fregón que todo lo esperamos. Me gusta también, me contiendote, hace también un fregón milítico. Lo sé, y no se lo traigo. ¡Gracias!